Dentro de la programación musical de la sexta edición del Hey Festival, este jueves se presenta La Maganza, una propuesta artística que mediante canciones, personajes y dinámicas, dibuja tradiciones, historias, leyendas, valores y situaciones que se dan en nuestro país y en muchas partes del mundo, palabra que se utilizaba en nuestros abuelos para sopear el pan en el café, un concepto que se retoma para evocar a la niñez. Fusionando guapango, música norteña, reggae, ska y el rap, se construye una diversidad de gama en géneros urbanos y rurales. Sus canciones y la poesía decimal se cuentan leyendas como la misa de las ánimas o las brujas con alas de petate, se cuentan historias del tiempo de los arrieros o bien sobre la fundación de Tenochtitlán. Grupo que se convierte en difusor por medio de la música de nuestra cultura popular mexicana. Disfruta de este evento de manera virtual y presencial, registrándote y obteniendo tu entrada a través de www.heyfestival.com y consulta el resto de los eventos que se presentan este jueves. El concierto inicia a las 9 de la noche en el Teatro de la Ciudad. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.